Soy Marta Alvarado, socia fundadora y directora ejecutiva de Bionag. Bionag es una empresa de base tecnológica que nos dedicamos a la innovación en salud. Actualmente desarrollamos y comercializamos medicamentos veterinarios con propiedades antivirales, bactericidas y fungicidas y estamos llevando una esperanza de vida a todo México. Tenemos una red de distribuidores a nivel nacional, los que son nuestros principales aliados y a través de los cuales estamos llegando a ser una comunidad de nanopets y estamos revolucionando la industria veterinaria. Bionag ha pasado por toda la cadena del conocimiento. Bionag está fundada por cuatro investigadores, emprendedores con mucho entusiasmo y perseverancia que buscamos llevar la ciencia al mercado para resolver problemas reales. Durante las primeras etapas estuvimos dedicados a la investigación y el desarrollo, a realizar todos los estudios técnicos y económicos que necesitábamos para transferir las tecnologías al mercado. Después de haber hecho todas las regulaciones que se necesitan y haber patentado nuestras tecnologías, estuvimos listos para salir al mercado. Una vez estando en el mercado, empezamos a hacer alianzas estratégicas tanto con médicos veterinarios como con distribuidores farmacéuticos. Estando trabajando muy en colaboración con ellos, logramos entender la industria veterinaria y empezar a llegar tanto a estos médicos como a los tutores, que son los usuarios y clientes de nuestros productos. Estando en el mercado, hemos aprendido, hemos entendido nuestras ventajas competitivas y sabemos que estamos trayendo un producto muy nuevo a una industria. Estamos con un crecimiento muy importante porque cada vez más veterinarios están convencidos de que nuestros productos son muy útiles, que con nuestros productos ellos pueden ofrecer a sus pacientes una esperanza de vida. Actualmente estamos vendiendo a nivel nacional y nos estamos preparando para poder llegar a más países y llevar esta esperanza de vida a nivel internacional. Estamos buscando hacer alianzas con distribuidores farmacéuticos que ya tengan una experiencia o que ya sean distribuidores aprobados por Senacica. Nuestros medicamentos son dedicados a enfermedades graves, son antivirales, bactericidas y fungicidas y tenemos que tener esta red formal de comercialización para poder llegar a través de nuestros médicos veterinarios a tener excelentes resultados en el seguimiento con nuestros pacientes. Estamos sumando cada vez más distribuidores que se suben a esta revolución de la industria veterinaria y buscamos cada vez ser más. El mercado es muy grande, queremos llegar a todo México, así que seguimos buscando nuevos distribuidores que nos ayuden a llegar a todos nuestros pacientes. Un NanoVet es un médico veterinario que ya está utilizando la nanomedicina en sus clínicas, dando una esperanza de vida a sus pacientes y estamos creando esta comunidad en donde los queremos tener muy de cerca para capacitarlos, para reconocerlos, para darles todas las herramientas que necesitan para ejercer y utilizar estas nuevas medicinas. Queremos que cada vez se sumen más veterinarios a esta red de NanoVet, a esta comunidad en donde somos parte y nos debemos de sentir orgullosos de que en México estamos liderando la revolución de la industria farmacéutica veterinaria. La convocatoria para hacer un NanoVet certificado está siempre abierta. En nuestras redes puedes encontrar la liga y el proceso realmente es muy sencillo. Queremos que más veterinarios que ya estén utilizando nuestros medicamentos TemperNag, NacPet, en su práctica veterinaria tengan esta distinción y que formen parte de nuestro equipo. Queremos tenerlos muy de cerca. El proceso para certificarte como NanoVet es muy sencillo. Solamente tienes que llenar un cuestionario, algo como un examen en donde nos vas a comentar sobre tu experiencia al utilizar TemperNag y NacPet con tus pacientes y posteriormente vamos a solicitarte tus documentos básicos como lo es tu cédula profesional, tu título como médico veterinario. Adicionalmente vamos a pedir que nos compartas la información de tu clínica, fotos de ti como veterinario para que nosotros podamos compartir esta información, formar un directorio y que los tutores que buscan, médicos veterinarios que saben utilizar nuestros medicamentos, tengan accesible la información de toda la comunidad de NanoVet. La comunidad de NanoPets son todas las mascotas que han logrado tener esta esperanza de vida gracias a los medicamentos de Bionag. Son todos estos perros y gatos, nuestras mascotas, que han sobrevivido de enfermedades infecciosas muy graves a las que realmente tenían muy pocas probabilidades de sobrellevar, como lo es el moquillo, el parvovirus y algunas otras enfermedades de origen viral o bacteriano que ahora están teniendo esta nueva esperanza de vida. Les invitamos a que se unan a esta nueva página en redes sociales que se llama NanoPets, en donde vamos a tener todas las fotos y las historias de estas mascotas sobrevivientes que tienen esta nueva esperanza de vida y que son nuestra principal alegría y motivo por el cual Bionag está en el mercado. Contamos con una red de distribuidores autorizados que ya cubren todo México. Les invitamos a que lo vean, sus datos en nuestra página, en la parte de contacto o que nos busquen a través de redes sociales. Siempre tenemos a alguien dando respuesta para acercarles a aquel distribuidor autorizado más cercano a su comunidad. Actualmente en Bionag estamos trabajando para llevar esperanza de vida a más países. Además de cubrir todo el país, buscamos crecer, buscamos que nuestros medicamentos puedan llegar principalmente a Latinoamérica, en donde todos los días nos buscan porque hay muchas mascotas que necesitan de nuestros medicamentos. Queremos crecer a nivel internacional, queremos seguir estando más de cerca de nuestros veterinarios para seguir innovando. Queremos ser una empresa que esté muy de la mano de tanto de los veterinarios como de los tutores de las mascotas. Queremos saber cuál es el impacto que estamos teniendo en la vida real y queremos seguir innovando para dar medicamentos y más soluciones para tener este impacto y realmente revolucionar la industria veterinaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!